Ya tenemos el enlace con don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, para hablar de la economía conductual. Don Danilo, para que la gente lo tenga claro, ¿de qué se trata cuando hablamos de esta economía? La economía conductual es un área de la economía, de la ciencia económica, que ha ido abordando, sobre todo en los últimos 10, 12 años, la comprensión de cómo las personas toman sus decisiones económicas, sobre plata, sobre inversiones, que si compran casa, cargo, un negocio, pero no desde la perspectiva fría de lo que dicen algunos modelos matemáticos, que es como siempre se ha abordado, sino de una perspectiva más realista, una perspectiva de las conductas, de los comportamientos de las personas. Y entonces las conclusiones a las que trata de llegar, o las explicaciones más bien que da la economía conductual, tienden a ser conclusiones que sentimos mucho más cercanas a cómo somos las personas, no como en el modelo, en un laboratorio quisieran que fuéramos, sino se parece más a lo que en la realidad somos. ¿Y cómo influye la economía conductual en las decisiones que toman los ciudadanos, don Danilo? Bueno, aunque no se crea, bastante, porque, por ejemplo, hay un premio Nobel, el que ganó el premio Nobel de Economía en el año 2017, el señor Taller, lo que él insiste es que a veces muchas medidas de política económica se establecen como si fuéramos robotsitos, ¿verdad? Como robots que simplemente nos programan, llevamos un brazo, y no, necesitamos algo más humano. Y entonces, por ejemplo, él dice que algunas decisiones, algunos comportamientos que quieren los gobiernos que adoptemos, tienen que requerir un empujoncito, el empujoncito. Y entonces, por ejemplo, nos piden que para que se gaste menos en salud, deberíamos ser personas más saludables, deberíamos comer más saludable, y nos promueven que comamos más saludable. Pero, por ejemplo, está demostrado que cuando uno va a una soda, lo primero que uno compra es lo que ve a la altura de la vista. Y con lo que está a la altura de la vista son los carbohidratos, los frescos bien azucarados, y el agua y las cosas más saludables están ahí abajo, escondidas. Y entonces, él lo que dice es que debieran adoptarse políticas en donde, si lo que queremos es que comamos más saludable, pongamos a la altura de la vista las cosas más saludables. Algo tan simple, tan elemental como eso. Ha habido recomendaciones en materia de pensiones, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ha habido recomendaciones en cuanto a la reducción de accidentes. De manera que las recomendaciones se han ido, a lo mejor no son perceptibles para nosotros, pero sí que las notamos a nivel de las recomendaciones, a nivel de política económica. En Costa Rica no se ha adoptado. Esto es más que todo en Europa y en los Estados Unidos, donde se ha estado viendo. Gracias a don Danilo Montero, de la Oficina del Consumidor Financiero, que como todas las semanas nos acompaña con esta información valiosa para su economía.